Bienvenidos a Lodincast, tu canal favorito de pruebas de coches. Hace ocho meses nos trajimos el Skoda Kodiak, el primer SUV de la marca Checa. Hoy los chicos de Skoda han decidido sacar uno un poquito más pequeñito de cinco plazas y que sea un poquito más adaptado a una familia que sea un poquito más pequeña y no quiera un coche tan grande. Os presentamos el Skoda Karok, el SUV de la marca Checa, del segmento C, que tiene el mismo chasis que el Seat Ateca. Acompáñanos. El acabado de nuestra unidad, pedido por Motor Pacífico, es el acabado Style, el tope de gama, con el motor nuevo 1.5 EVO TSI, de cuatro cilindros, 150 caballos y desconexión de dos cilindros para ahorrar el máximo de combustible. Os voy a presentar la llave, porque es una llave como la del Kodiak. Llave inteligente, con la que no nos hará falta darle a ninguna tecla para abrir el coche, con meter la mano en la maneta nos abrirá. Y aquí tenemos otra llave, pequeñita, para ir calentando el coche, si por ejemplo tenemos frío en la calle y queremos estar calentito dentro de nuestro Karok. Skoda ha sido una de las últimas marcas en introducirse en el mundo de los SUVs. Empezó con el lanzamiento del Kodiak hace menos de un año y ahora lo hace con su nuevo Karok. Este nuevo Karok llega para representar el segmento C-SUV de la marca checa. Mide 4,38 metros de largo, por 1,84 de ancho y 1,60 de alto. Y sí, lo sabemos que lo estás pensando, es el hermano gemelo del Seatateca, ya que comparte plataforma, como tracción, cajas de cambios y la mayoría de los motores. Este Karok se ofrece en dos acabados, Ambition y Style, y se puede optar por 3 motores diesel y 2 gasolina. Las variantes diesel son el 1.6 TDI de 115 caballos y los 2.0 de 150 y 190 caballos. Este último solo se puede optar por caja de cambios DSG de 7 relaciones y una tracción 4x4. Los dos restantes pueden ser o manuales o con cambio DSG, todos de 7 relaciones. En 1600 solo puede ser tracción delantera y el 150 puede tener tracción o delantera o a las 4 ruedas. En la variante gasolina tenemos el 1.0 TSI de 3 cilindros y 115 caballos y el nuevo propulsor del grupo VAG 1.5 Evo TSI de 150 caballos y 4 cilindros con desconexión de 2. Los propulsores pueden ser o manuales de 6 velocidades o con caja de cambios DSG de 7 relaciones y solo el 1.5 puede ser tracción 4x4. El 1.0 siempre es tracción 4x2. El exterior tiene una estética muy agradable y parecida a la de la Teca. Destacan los faros full LED dobles, muy parecidos a los del Skoda Kodiak y una parrilla frontal idéntica a la de toda la goma Skoda para continuar con el lenguaje de la marca. En el lateral destacan unos pasos de rueda con forma cuadrada para darle ese toque personal, una llanta de 18 pulgadas y una línea de cintura bastante alta. En la trasera encontramos un parachoques en plástico negro para dar ese aire campero y unos faros con la luz de freno en forma de C que nos encantan. Los precios parten de los 19.700 euros, pero nuestra unidad con el acabado más alto, el motor más potente de gasolina con el cambio DSG de 7 relaciones y todos los extras citados tiene un precio de tarifa de unos 32.000 euros. Por lo que está genial para todo lo que nos ofrece este Skoda Karok. Las plazas delanteras de este Karok son bastante amplias. Tenemos unos buenos materiales y la verdad es que está muy currado. Este salpicadero, por ejemplo, con detalles en materiales blanditos para darle un toque más premium. Tenemos aquí un altavoz del sistema de sonido Canton que nos lo pone en las puertas dándole un toque bastante premium y que vamos a pasar muy buenos ratos escuchando música en nuestro Karok. Muy bien. En las puertas tenemos buenos detalles con un mullido blandito y detalles en cuero blanco que en esta unidad nos lo trae. Como por ejemplo también son los asientos que son en cuero blanco y son perfectos. Tenemos por aquí todos los ajustes de las ventanas con bloqueo para las puertas traseras. Muy bien. Y un hueco que es bastante grande en la puerta para dejar cualquier objeto. Muy bien. Tenemos también aquí un detalle y es que podemos abrir o cerrar el maletero desde esta tecla. Tenemos sensor de luces y también de lluvia, está claro. Y tenemos también detalles como pueden ser estos pedales en aluminio que le dan un toque precioso. Muy bien. Tenemos llave inteligente como ya os he enseñado antes. Otra la dejamos aquí y aquí le pulsamos y ya vamos a ver cómo le damos contacto. Y tenemos unos marcadores en analógico. Pero que también dentro de poco vamos a poder escogerlo con todo en digital para que sea todo un poquito más tecnológico. Pero aún así está bastante bien y es muy intuitivo. Tenemos varios menús, los más sencillos, para ver todo tipo de información. Está muy bien. Tenemos asistentes como pueden ser el Line Assist o también el control de frenado automático de emergencia por si tenemos algún problemilla en la carretera. Perfecto. Ángulo muerto. Y una tecnología para los asistentes de conducción bastante avanzada. Muy bien. Como vemos es una pantalla TFT que está muy completa. Muy bien. Tenemos control crucero adaptativo que lo tenemos aquí debajo. Muy bien. Y un volante que está bastante bien. Siguiendo el lenguaje de la marca de la República Checa. En el cual tenemos un volante igual que el del Kodia con un material bastante agradable al tacto y que está genial. Muy bien. Tenemos levas en el volante. Y en este caso tenemos el motor 1.5 Evo TSI con desconexión de cilindros. Turbo gasolina. Muy bien. Tenemos una pantalla de infoentretenimiento que está bastante completa. Como vemos tenemos unos gráficos espectaculares. Y es el navegador que se llama Columbus. Muy bien. Tenemos varios menús. Como vemos tenemos en Marlink. Tenemos detalles del vehículo. Tenemos de todo. Skoda Connect. Está genial. Climatizador. Muy intuitivo y muy parecido al resto de la gama Skoda. Muy bien. Tenemos más detalles como pueden ser los asientos calefactados. Delanteros. Y traseros. Como luego veremos. Y volante calefactable. Para hacer más cómodos nuestros viajes en invierno. Tenemos desconexión del start stop. Tenemos sistema de aparcamiento automático. Para que el coche aparque solo. Y nos haga la vida más fácil. Muy bien. Tenemos sensores de aparcamiento para activarlos y desactivarlos. Y también contamos con cámara de visión trasera. Muy bien. Tiene una calidad que está bastante correcta. Y la verdad es que es muy agradable a la hora de aparcar. Muy bien. Warning. El cierre automático del coche. Y esas cosillas. Bajamos para abajo. Tenemos aquí unas molduras que le dan un toque premium al coche. Muy bien. Para por ejemplo agarrarse. Y tenemos aquí una trampilla. Que la podemos abrir o cerrar. Todo en plásticos. Todo con negro piano. Que lo malo es que se raya muy fácilmente. Pero le da un toque premium. Tenemos carga por inducción del móvil. Que es una opción. Y tenemos también dos salidas USB. Para cargar cualquier dispositivo. O para conectarlos al sistema de infoentretenimiento. Toma de mechero. Muy bien. Seguimos para atrás. Y tenemos la caja de cambios DSG. De 7 velocidades. En toda la gama Karok. Es de 7 velocidades. Es un cambio de doble embrague que va genial. Para mí el mejor del mercado. Tenemos modo Sport. Como vemos. Y ahora lo veremos en la prueba dinámica. Tenemos el control de tracción. Para ponerlo o quitarlo. Freno de mano eléctrico. Con activación automática. Muy bien. Y tenemos modo de conducción en este Karok. Si lo pulsamos. Tenemos el modo Eco. Para realizar una conducción tranquila. Y sacar buenos consumos. Tenemos el modo normal. El modo Sport. Por si queremos un poquito más de alegría. Y el modo individual. En el que podremos adaptar. El tipo de conducción que queramos. En todo momento. Muy bien. Nos encanta ese detalle. Tenemos por aquí más detalles. Como vemos. Podemos. Dejar aquí cualquier objeto. Que es bastante grande. Este hueco. Y esto nos sirve por ejemplo. Para dejar cualquier latilla. Que está bastante bien. Como vemos. También un detalle. En color blanco. Para acompañar muy bien. Al cuero de este coche. Tenemos. Un reposabrazos. Que se puede. Echar para adelante o para atrás. Para adaptarlo mejor. A nuestro puesto de conducción. Muy bien. Y también se puede subir. Y bajar. Muy bien. Respecto a los asientos. Tenemos unos asientos. Que están bastante currados. Nos incorpora. El reposacabezas. Un poquito integrado. En el asiento. Para darle un toque. Más deportivo. Y agarran bastante bien el cuerpo. Son deportivos. Y este detalle nos encanta. Son los primeros asientos que vemos tan deportivos en un Skoda. Aparte de la versión SRS del Octavia. Pero que están bastante bien. Todo muy bien detallado. Con unos materiales muy buenos en cuero blanco. Que también es una opción. Y tenemos memoria para tres asientos. Y asientos eléctricos. En el asiento del piloto. Muy bien. Va a hacer muy cómodos nuestros viajes. Estos asientos. Tenemos un servicio de asistencia en carretera. Por si tenemos algún problemilla. Que esperemos no tenerlo. Y aquí arriba tenemos un hueco para dejar las gafas de sol. Soluciones. Simple y clever. La guantera. De un tamaño mediano. Está bastante bien para dejar documentación. Y aquí tenemos todo lo relacionado con el Skoda Connect. Y con un cargador de CDs. Para esas personas que todavía siguen escuchando CDs. Skoda se lo ha puesto como un detallazo. Tenemos también una guantera refrigerada. Muy bien. Para mantener fresquita la botella de agua. Y como vemos. Los detalles y la funcionalidad simple y clever. Está presente en este Skoda Karok. Al igual que en su hermano. El Skoda Kodiak. Las plazas traseras de este Karok son espectaculares. Tenemos un ángulo de puerta correcto. Y el puesto de conducción a unos 72. Como ya sabéis. Espacio para las piernas sobrado. Muy bien. Y para la cabeza. Más de lo mismo. Podemos montar un techo solar. Como ya sabéis. Y bajaría un poquito. Pero vamos. Que no es ningún problema. Tenemos más detalles simple y clever. Como hemos visto en la parte delantera. Tenemos dos huecos en los asientos. Para dejar cualquier revista. Tenemos la tapicería en cuero blanco. Que le da un toque muy premium. Y estos asientos se recorren. Tanto longitudinalmente. Los dos laterales. Este no se recorre. Y también podemos reclinarlo. Para tenerlo un poquito más erguido. O un poquito más tumbado. Muy bien. En las puertas tenemos más detalles en blanco. Con un cuero bastante currado. Todo es plástico duro. Pero de un buen material. Y un buen ajuste. Y tenemos también un hueco. De un tamaño mediano. Para dejar cualquier objeto. Muy bien. Y detalles en aluminio. Perfecto. Tenemos detalles. Contamos con luces de LED. No con una luz halógena. Para darle un toque más moderno a este interior. Y más detalles simple y clever. Como pueden ser. Una sujeción para. Tener aquí un iPad. Y que el niño vaya entretenido. Viendo una peli. Y tenemos un detalle muy curioso. Y es que tenemos asientos calefactados laterales. Que está perfecto. Más detalles. Es que tenemos aquí una trampilla. No tenemos un enchufe. Como el de nuestra propia casa. Como vimos en el Kodiaz también. Una toma de mechero. Y un USB. Para cargar el móvil. Y la plaza central. Al no tener. Ese reposabrazos. Vamos a integrarlo detrás. Es muy cómoda. No es muy dura. Y como vemos tenemos un espacio que no está mal. Lo único malo es que tenemos un túnel de transmisión muy abultado. Ya que este modelo pues se puede montar con una tracción 4x4. Tenemos anclaques y sofís. Que están muy bien pensados. Y bastantes detalles que hacen que este caroc tenga un interior bastante premium y bastante cómodo. Y vamos a enseñarlo luego cuando veamos el maletero. Una cosa muy curiosa de estos asientos. El maletero de este caroc es de apertura eléctrica. Tanto por botón como por pie. Si tenemos la llave cerca a nuestra. Dentro tenemos una capacidad de 520 litros. El maletero más grande es su segmento. Un poquito más grande que el de la teca. Y como no contamos con el 4x4 tenemos 520 litros. Si contáramos con el 4x4 se nos quedaría un poquito menos de maletero. Pero no sería mucho menos. Serían 479 litros. Los asientos. Los asientos tienen recorrido hacia adelante. Y si los echamos hacia adelante del todo ganamos un montón. Porque nos quedaríamos con 588 litros de maletero. Lo que está genial. Como vemos una forma muy regulares. Y muy buenos detalles en este maletero. Tenemos detalles de una fundilla. Por si nos metemos por barro. No manchar todo. Y debajo del piso tenemos una rueda de repuesto de galleta. Y el subwoofer del sonido Canton. Muy bien. Tenemos huecos por aquí para dejar objetos. Como vemos está bastante bien. Y tenemos detalles bastante curiosos. Tenemos la luz del maletero. Que a la vez se hace una linterna. Por si tenemos que ver algo por la noche. Fuera de nuestro maletero. Estas son soluciones simple y clever. Que la verdad es que están genial. Tenemos una toma de mechero. Tenemos también unos ganchos para sujetar cualquier bolsa. Está muy muy bien. Tenemos todo tipo de detalle. Y os voy a enseñar dos cosas que están muy curiosas. Es que tenemos una bandeja. Que no es una bandeja convencional. Como la de cualquier otro coche. Sino que es como la de un sedán. Se pone aquí. Y cuando cerramos el maletero. Nadie verá nuestra carga. Como vemos. No se ve nada del maletero. Y al abrirlo. No nos va a impedir nada. A la hora de meter cosas en el maletero. Porque se nos queda aquí arriba. Muy bien. Estas soluciones simple y clever. Son ideales. Otra solución simple y clever. Es que si por ejemplo tenemos un carrito en casa. En el que necesitamos una bola de remolque. Como vemos aquí no tenemos. Pero esto no va a ser ningún problema. Que buen pensamiento. Que tenemos aquí una tecla. Que si le pulsamos. Automáticamente se nos bajará. La bola de remolque que está aquí escondida. Y la pondremos tan fácilmente. Está muy bien pensado. Y para quitarla. Volvemos a tirar. De la tecla. Que eléctricamente nos la bajará. Y con empujar un poquito. Ya se nos mete. Muy bien este maletero. Y los asientos traseros se retraen. Para sacarlos y meterlos en casa. Pero también podemos hacer otra cosa. Quitar solamente el del medio. Y poner los laterales un poquito más centrados. Para convertirlo en un cuatro plazas. Muy muy cómodo. Vamos a ver como se quita por ejemplo. La plaza lateral. Tiramos de aquí. Bajamos. Tenemos aquí una palanca. De la que tiramos. Y se nos queda aquí. Podemos sujetar también aquí. El asiento para que no se nos mueva. Y conseguir un buen maletero. Pero vamos a quitar el asiento. Tiramos de estas dos palancas. Que tenemos por aquí. Y nos quedaríamos. Con el asiento en la mano. Soluciones. Simple y clever. Y nos ponemos en marcha. A los mandos de este caroc. Ya hemos arrancado. Ponemos la posición D. En nuestra caja de cambios DSG. Y vamos a ir comentando cosas. Tenemos el 1500 EVO TSI. De 150 caballos. Motor nuevo. Del grupo Volkswagen. Del que se ha recibido un cambio. Del 1400 TSI. De 150 caballos. Al 1500 TSI. EVO TSI. Tenemos un par motor. De 250 Nm. A las 1500 vueltas. Por lo que tenemos. El par máximo. A muy bajas vueltas. Casi como un DS. Lo que hará que tengamos. Muy buenos consumos. Este carro. Empuja bastante bien. Con este nuevo motor. Y gasta. Muy muy poco. En la ficha. Este 1500. Gasta una décima menos. Que su. Que el motor. Más pequeño de gasolina. El 1000 TSI. De 115 caballos. Y 3 cilindros. Por lo que está. Muy bien. La caja de cambios DSG. Transmite muy bien. Y muy buenas sensaciones. A la hora de llevar este coche. Ya que es un doble embrague. Que podemos jugar también con las levas. Y con los modos de conducción. Haciendo que pasemos muy buenos ratos. Y que sea muy reactiva. Y nada más. Dar a la leva. Nos cambie de marcha. Es muy muy rápida. Y para mi sin duda. Una de las mejores del mercado. La suspensión. Está bastante bien. Tirando a durilla. Para darnos una sensación de aplomo. Bastante buena. En carreteras reviradas. Y para que sea bastante cómodo. De llevar. Y no notemos mucho. El balanceo de la carrocería. Muy bien. El motor. Empuja muy muy bien. Y es muy constante. Y la verdad que. Nos está encantando. Los frenos son. Bastante correctos. Frenan muy bien. Los mil trescientos setenta y ocho kilos. Que pesa. Este caroc. Y la verdad que está muy refinado. La insonoridad es bastante buena. Y el paso por curvas. Está muy bien. Me recuerda mucho a la teca. La verdad. Es muy parecida. La conducción. Y la verdad es que va muy suave el coche. Es una buena opción de compra. Si estás buscando. Comprar un nuevo SUV del segmento C. Tenemos unos precios que parten de los diecinueve mil setecientos euros. Con el motor más bajo de gasolina. El mil trescientos seis de ciento quince caballos. Por lo que está muy bien. Un precio bastante competitivo. El Skoda Karoq. Se ofrece. Desde el acabado más básico. De diecinueve mil setecientos euros. Con el motor más pequeño de gasolina. Un tricilíndrico de ciento quince caballos. Por lo que está muy bien. Es un precio bastante bastante bueno. Y Skoda nos premia. Si lo compramos ahora. Que acaba de lanzar. Su nuevo modelo al mercado. Con tres mil setecientos euros. En extras. Para que disfrutemos de nuestro Karoq. Con lo que está genial. Y bueno chicos. Ya vamos al final del vídeo. Más adelante lo intentaremos probar más a fondo. Y enseñaros más a detalle. Este Karoq. Y la verdad es que los chicos de Skoda. Han trabajado bastante bien. En este nuevo SUV. Ya que han pensado en una familia. Que por ejemplo no quiera un coche tan grande. Y quiera un SUV un poquito más pequeño. Porque no nos haga tanta falta el espacio. Y queramos un coche un poquito más baratito. Si te ha gustado el vídeo dale like. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo pruebas. Un saludo chicos. Hasta luego.